El Parlamento de Andalucía ha aprobado iniciar la tramitación por la vía de urgencia de la Ley de Regadíos de Doñana, que permitirá ampliar la superficie regable en la Corona Norte del Parque Nacional. Una iniciativa que ha recibido la luz verde del Partido Popular y Vox y el rechazo de la oposición. Buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos los servicios informativos con otros asuntos de interés. La Policía Nacional ha detenido a 145 personas en Sevilla por delitos de favorecimiento a la inmigración clandestina, fraude a la seguridad social y falsedad documental. Enseguida los detalles, pero antes les desgranamos el proyecto presentado por el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, para recuperar el río Guadalquivir con un club fluvial municipal y la creación de un comisariado para convertirlo en la Gran Avenida de Sevilla. Este jueves será el preestreno en Sevilla de la película Si todas las puertas se cierran, del director Antonio Cuadri, una historia basada en hechos reales sobre la trata con fines de explotación sexual. Y en Deportes, el Sevilla Fútbol Club arranca en breves minutos su partido en cuartos de final de la Europa League y la nueva ciudad deportiva del Real Betis Balompié llevará el nombre de Rafael Gordillo. Les desgranamos ahora los detalles del tema que más está dando que hablar en los medios en toda España. El Parlamento de Andalucía ha aprobado iniciar la tramitación por la vía de urgencia de la Ley de Regadíos de Doñana que permitirá ampliar la superficie regable en la Corona Norte del Parque Nacional, una iniciativa que ha recibido la luz verde del Partido Popular y Vox y el rechazo de la oposición. El Pleno del Parlamento de Andalucía ha acordado este miércoles continuar con la tramitación de la proposición de ley que regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Ruciana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva. La sesión parlamentaria ha estado marcada por la disputa entre PP y Vox por un lado, promotores conjuntos del texto y por el otro lado de toda la oposición de izquierdas. La ausencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha motivado a que la presidenta del Grupo Mixto Adelante Andalucía, Maribel Mora, arrojase arena sobre el escaño del presidente, a lo que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, llamó al orden calificándolo con una falta de respeto a la Cámara. Tú lo que no puedes ir echando arena en un escaño, ni eso es falta a la disciplina y a la cortesía parlamentaria. Ha sido simplemente una idea para llamar la atención sobre la realidad. La realidad es que Doñana se seca, que Doñana está en peligro de muerte. La proposición de ley de PP y Vox supone recuperar un texto que presentaron en enero de 2022 en la pasada legislatura, encaminando a propiciar que terrenos que eran de regadío antes del plan de ordenación de 2014 sean considerados como tales. Dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental. La plataforma en defensa de los regadíos del condado se ha mostrado satisfecho con la votación y atacado al PSOE por posicionarse en contra. No nos merecíamos ese discurso agrio, feo, soez. Creo que el Partido Socialista, a la hijo de ser humilde y reconocer que ya no gobierna, está respirando por la herida. La iniciativa ha superado el debate de toma en consideración gracias a los 70 votos de PP y Vox, mientras que toda la oposición de izquierdas, PSOE, por Andalucía y Grupo Mixto Adelante Andalucía ha votado en contra de esa tramitación. Una sesión en la que salió aprobada otra iniciativa legislativa importante, la primera ley andaluza del flamenco. Esta busca dotar a este sector artístico de un régimen jurídico garantizando su protección y conservación, así como la promoción de su conocimiento para su uso como bien social y como patrimonio cultural inmaterial de Andalucía. La ley andaluza del flamenco ha salido adelante con los votos exclusivos del Grupo Popular, si bien ha recibido por error el voto favorable de un parlamentario de la oposición. Al sumar 59, si es, uno más de los 58 diputados que integran el Partido Popular. El resto de grupos de la Cámara, PSOE, Vox por Andalucía y Adelante Andalucía, se han abstenido. Tras el fin de la votación, artistas flamencos protagonizaron a las puertas de la Cámara un momento de cante y baile para celebrarlo. Y la Policía Nacional detiene a 145 personas en Sevilla por delitos de favorecimiento a la inmigración clandestina, fraude a la seguridad social y falsedad documental. La organización captaba personas en la ciudad para formalizar parejas de hecho fraudulentas. La investigación se desarrolló en dos fases. La primera se inició en el 2021 en el que agentes especializados en este tipo de delitos lograron identificar y detener a un grupo criminal. Se dedicaban a ofrecer una prestación económica a mujeres a cambio de hacerse pareja de hecho con hombres extranjeros, lo que les permitía acceder a una tarjeta de residencia en España y ser beneficiario de unas ayudas socioeconómicas. En el 2022 se desarrolló la segunda parte de la operación en la que se detectó la creación de una empresa ficticia en la localidad sevillana de La Rinconada. Esta empresa facilitó unos 180 contratos de trabajo fraudulentos, lo que daba acceso a sus falsos trabajadores a ayudas socioeconómicas, préstamos bancarios, beneficios penitenciarios o bien regularizar su situación en España. A través de esta investigación se comprobó que la cantidad total de dinero defraudado ascendía a 924.000 euros, de la cual una parte ya ha sido devuelta a la Administración. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado su proyecto para recuperar el río Guadalquivir con un club fluvial municipal y la creación de un comisariado para convertirla en la Gran Avenida de Sevilla. El candidato ha presentado su proyecto Sevilla-Río Guadalquivir, que contempla 10 medidas para recuperar el río y convertirlo, según sus declaraciones, en el elemento articulador de la ciudad. Dentro del programa pretende realizar la intervención integral de restauración paisajística del río de sus espacios de ribera, finalizar los recorridos peatonales en los dos márgenes del río y crear un comisariado del río dependiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo que coordine la infraestructura. Una infraestructura única para el espacimiento deportivo, para el espacimiento de ocio, para el disfrute de todos los sevillanos. Quiero, insisto, que el río Guadalquivir se convierta en la principal avenida de la ciudad de Sevilla, que se convierta en un articulador de actividades en la ciudad de Sevilla. En cuarto lugar, tener el río como el eje de equipamientos y servicios de los barrios colindantes, crear también el Club Fluvial Municipal, con objeto de facilitar las relaciones de todos los sevillanos y sevillanas con las actividades fluviales y el deporte, organizar por otro lado el canal fluvial, construir cuatro nuevos pasos sobre el río y revisar el proyecto del distrito portuario del puerto, poniéndolo al servicio de la ciudad. En noveno lugar, el sombreado de los Puentes de las Delicias y los Remedios, la Pasarela de Cartuja, Barqueta, Alamillo, Pasarela de San Jerónimo y los Nuevos Puentes. Y por último, realizar una regeneración del Paseo Marqués de Contadero, haciéndolo un espacio más habitable. Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Omesquet, ha presentado en la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla su propuesta en materia turística, que incluye en su programa electoral. El candidato asegura que su objetivo es apostar por consolidar un turismo tolerante que respete al sevillano, potencie las múltiples bondades que tiene el sector y diversifique la oferta. El portavoz de la Formación Naranja en Sevilla ha explicado que su plan se centra en las posibilidades de cada barrio, además de en el trabajo para aumentar las pernoctaciones, ofreciendo a los visitantes facilidades para desplazarse a Doñana, Itálica, Carmona o las bodegas de Jerez, y estableciendo nuevas rutas con las que el viajero alargaría su estancia en la ciudad. Vamos a impulsar y a desarrollar nuevos modelos económicos que signifiquen un valor añadido al turismo actual. Y no solo queremos que el turismo aumente para mejorar nuestra economía, sino también porque las ciudades turísticas son ciudades más abiertas, son ciudades más tolerantes, más inclusivas, más innovadoras, más verdes, más amables y más tolerantes con los vecinos y con los visitantes. Por otro lado, ha destacado la importancia de trabajar por la ampliación de FIBES, la urgente necesidad de establecer una línea aérea que una Sevilla y Estados Unidos y potenciar el deporte para convertirlo en otra alternativa que mejore la oferta turística. Por ello ha anunciado la creación del Open Ciudad de Sevilla de Golf, con carácter bianual, y el refuerzo de la celebración de campeonatos de remo y piragüismo. La candidata a la alcaldía por la confluencia Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, y su número 2, Ismael Sánchez, se han reunido con la organización Facua Sevilla para presentar una serie de propuestas y llegar a un acuerdo de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. La confluencia Podemos-Izquierda Unida ha mantenido una reunión con los representantes de Facua Sevilla. En el encuentro se han presentado más de 40 propuestas en relación a la ciudad sevillana respecto a temas de consumo y temas que afectan a la ciudadanía, como por ejemplo transporte o relaciones comerciales. El modelo de ciudad que ellos nos plantean está basado en su amplia experiencia con el trato con los consumidores, con las personas que viven en Sevilla, con lo cual eso nos reafirma que nuestro modelo va a responder a la realidad y a las necesidades de los vecinos y vecinas de Sevilla. Algunas de las medidas planteadas son el compromiso de la incorporación de las medidas de consumo de Facua en el programa electoral de dicha confluencia o aumentar los recursos humanos y materiales para la defensa de los consumidores, entre otras. ¿Verdad existe una sintonía en la mayoría de las propuestas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy recordamos dos momentos anecdóticos que nos dejó la Semana Santa de Sevilla del año 2023. Y es que por segundo año consecutivo se instaló en la Plaza de San Francisco una Spider Cam, es decir, una cámara aérea para grabar planos muy originales de los pasos que procesionarían en ese punto desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo. La anécdota llegó con la primera cofradía en la calle, concretamente con el misterio de la borriquita que no pudo superar el cable que cruzaba toda la plaza. Por ello, el paso comandado por Rojas Marcos tuvo que dar paso atrás y tardó 10 minutos en salvar el objeto aéreo en esta ocasión sí identificado. Posteriormente, en la jornada del Martes Santo volvió a suceder lo mismo con el palio de la Virgen del Dulce Nombre. Por ello, la jornada acumuló 20 minutos de retraso y la cámara fue desinstalada. Y otra de las novedades de la Semana Santa fue el cambio musical en la Hermandad de San Pablo. La Junta de Gobierno sustituyó a la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista por la banda de la Salud de Córdoba. Es importante destacar que la cofradía divide en dos partes su acompañamiento musical. La primera la continúa haciendo tres caídas de Triana y el cambio ha venido para quedarse en la segunda parte de su recorrido. Es decir, desde la Catedral hasta la Parroquia de San Ignacio de Loyola. Por tanto, la formación musical cordobesa se estrenó por primera vez en la Semana Santa de Sevilla ampliando aún más las bandas procedentes de otras partes de Andalucía que tocan en la ciudad, como es el caso de Pasión de Linares o la banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz. Continuamos hablando del Lunes Santo que además cumplía 100 años y es que la Virgen de la Salud estrenó su nuevo manto bordado. Se trata de una pieza diseñada por Javier Sánchez de los Reyes ejecutada por Jesús Rosado y que ha sido confeccionada en tan solo un año. La pieza mantiene partes lisas para contentar a los hermanos nostálgicos que prefieren las piezas lisas. Aunque la combina con un innovador diseño triangular con bordados en oro fino. Además del estreno del manto de la Virgen de la Salud todas las miradas se han centrado en dos grandes restauraciones. La primera ha sido la intervención conservativa del manto de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor por parte del taller de Manuel Solano y el IAPH. Y la segunda se trata de la restauración del Paso de Palio de la Virgen del Valle acometida por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. A través de estas intervenciones las cofradías vuelven a demostrar su compromiso con las obras del pasado que marcan su presente más actual. Momento ahora para conocer la actualidad deportiva de Sevilla de la mano como siempre de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En breves minutos arranca el Sevilla su encuentro de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Manchester United. A pesar de lo difícil de la empresa hay confianza e ilusión en el equipo de José Luis Meldilívar. Si no escuchen desde el técnico vasco al presidente Pepe Castro pasando por Iván Rakitic. Lo afronto con una ilusión tremenda y con las ganas, como ha dicho Iván, de competir contra ellos y de sacar un buen resultado aquí. No quedar muertos aquí, sino sacar un buen resultado porque para eso vamos a competir. La idea siempre va a ser, con el respeto que tenemos al rival, tratar de ganar el partido. Yo estoy convencido que ellos también no podemos especular. Tenemos que salir pensando en nosotros mismos, sabiendo lo que vamos a tener enfrente, por supuesto, y los jugadores lo saben, pero tenemos que salir nosotros a ganar el partido y tratar de estar también en área contraria. Si estamos siempre pensando en que son muy buenos, en que tenemos que estar atrás bien, en que nos metan un gol, en sacar un buen resultado aquí, no, no. Tenemos que tratar de ganar aquí. Luego veremos cómo surge el partido. Para eso entrenamos, para jugar en campo contrario. Bueno, el equipo ha entrenado muy bien estos días, con mucha ilusión. Ganas de hacer mañana un gran partido, de disfrutar juntos. Creo que se ve, sobre todo en los últimos días, la unión que hay en el grupo. Y estoy convencido de que con esa unión, ilusión y todo lo que se necesita para hacer un gran partido, mañana podemos sacar un buen resultado y volver felices a Sevilla. Es otra prueba más mañana, sobre todo también de reforzar a todo, ¿no? A la idea del míster, al grupo y, sinceramente, pues entre nosotros seguir con ese ritmo y con esa confianza, ¿no? Creo que la historia del Sevilla Fútbol Club y de la Europa League ya la conocemos todos y queremos seguir mejorándola. La palabra llegar vivo no me gusta. Es mañana hacer el mejor partido posible, competir. Es nuestra competición y en ilusión y en ganas no nos podemos. Sabemos la dificultad, ¿no?, de la eliminatoria, que es complicada porque es un equipazo, una plantilla enorme, impone todo, ¿no?, el entorno, el estadio, la plantilla, el presupuesto, que ha eliminado al Barcelona, que ha eliminado al Betis, que está en una buena temporada, el cuarto de la Liga, pero bueno, nosotros somos el Sevilla y estamos en nuestra competición y, desde luego, vamos a intentar ponerlo lo más difícil posible y, lógicamente, tenemos que ir con la ilusión de intentar pasar esta ronda. Ya lo hemos hecho otras veces con este mismo equipo y, desde luego, tenemos que venir con la ilusión de pasar esta ronda. Tenemos la oportunidad, ¿no?, después de una liga mala, que estamos haciendo mala, y eso es una realidad de suspenso, con independencia de en qué puesto luego quedemos al final, pero es verdad que en Europa yo creo que estamos en notable, ¿no?, y si pasáramos esta eliminatoria estaríamos en sobresaliente o algo así, ¿no?, y ya matriculado no, si llegáramos a ser campeones, ¿no? Pero bueno, el Sevilla nunca se rinde y el Sevilla tiene esta oportunidad y nosotros vamos a intentar, por supuesto, de aprovecharla, lógicamente, con un equipazo y que está demostrando mucho en Europa este año. Pero el Sevilla es el rey de esta competición y el Sevilla se lo va a poner difícil y la plantilla, además, está muy concienciada porque en el Sevilla la Europa League es otra cosa. Mañana les contaremos todo lo que dé de sí ese partido. Mientras, en el Real Betis no hay partido europeo, pero hoy ha sido un día especial, importante para la entidad verde y blanca, y es que se ha desvelado el nombre que llevará la nueva ciudad deportiva del Real Betis Balompié, el de la leyenda Rafael Gordillo. El mítico lateral le pondrá su nombre a lo que será, sin duda, un complejo deportivo referencia, no solo en Andalucía, sino a nivel internacional. El objetivo verde y blanco es que su nueva ciudad deportiva, que abrirá sus puertas este verano, esté a la vanguardia tecnológica, deportiva y de sostenibilidad. Como decíamos, el protagonista del día ha sido Rafael Gordillo, que ha atendido a 101 Televisión Sevilla para mostrar su felicidad y emoción, una emoción que ha compartido muy especialmente con su familia y con Joaquín Sánchez. Bueno, el significado, no sé cómo decirte y explicarte las sensaciones y lo que yo siento, pues sí, estoy contentísimo, feliz, orgulloso de haber nacido Bético, y orgulloso de que el trato que me dan y que me han dado el presidente, vicepresidente y el consejo, y todos los que han apoyado este nombramiento, estoy muy feliz con ellos y agradeciéndoselo siempre, toda mi vida. Sí, ha sido muy fuerte, ya te he dicho que ha sido fuerte, demasiado he aguantado que no he llorado mucho, porque yo entre lo que había escrito y los nervios que tenía, y estando al lado de mis compañeros y de mis Joaquín y de mis guardados, son cosas, sensaciones muy fuertes, en la cual, pues bueno, he salido del paso como he podido, lo que sí te digo que hoy en día soy un hombre feliz, feliz porque, por haberle puesto el nombre, por supuesto, eso por supuesto, pero soy más feliz porque los Béticos van a tener una ciudad deportiva de las más bonitas del mundo. Este viernes, 14 de abril, cerraremos la semana con un descenso de las temperaturas que se situarán en torno a los 28 grados de máxima, mientras que las mínimas rondarán en torno a los 12 grados en Sevilla Capital. Contaremos con cielos cubiertos y vientos de componente suroeste que alcanzarán los 20 kilómetros hora. Y durante toda esta semana seguimos recordando algunos momentos especiales y momentos históricos que vimos en directo a través de 101 Televisión durante la Semana Santa de nuestra ciudad. Y con ello nos vamos, mañana volvemos como cada día, a partir de las 8 de la tarde, con toda la información local de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias por ver el video.